Por ti perdí la cabeza y me alejé de mi mundo Si ha vuelto una pesadilla, ayúdame Y no fue fácil dejar todo así Ver que todo se derrumba y nada puedes rescatar Ha sido difícil poder resistir Aceptando la razón de que ya no estés aquí Quisiera tener en mis manos el poder de retroceder el tiempo A nuestro mejor momento Y quisiera tener en mis manos el poder de retroceder el tiempo Y tenerte aquí de nuevo Desde que tú no estás se me paró el tiempo No dejemos que llegue al final este cuento Si te lastime te juro que lo lamento Dime si para ti es fácil porque yo intento no pensarte y me siento mal Sin ti veo que nada es igual Soy un barco que se va a ahogar Solo tú lo puedes salvar Te pienso todas las noches Te pienso todas las noches Aún no quiero resignarme Y cuando voy a irme Y cuando voy a acostarme Y cuando voy a irme Y cuando voy a irme Y cuando voy a irme No soy nada si me faltas tú, no va a ser lo mismo si no estás tú Te fuiste y se me fue la luz, vuelve que te quiero No soy nada si me faltas tú, no va a ser lo mismo si no estás tú Te fuiste y se me fue la luz, vuelve que te quiero La reina del combo, Manoel Turiza, Chucky Brown, Julián Turiza Me hizo que quisiera contigo Música colombiana La Industria Inc.